A raíz de que ayer 25 de noviembre se conmemorara el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y de las iniciativas enmarcadas en prevenir casos de feminicidios en el país, aumentando las penas a 40 años de cárcel, la encargada de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer, sin dar detalles, vio como positiva esta iniciativa. Pues bien, todavía no te puedo dar una opinión acabada, porque el equipo de abogadas legales del Ministerio de la Mujer, conjuntamente con la Ministra de la Mujer, aún no han dado su opinión sobre el tema, pero sí saludamos la iniciativa del Tribunal, porque anda buscando la forma que se castigue al agresor realmente como merece cuando ha cometido un delito. Sobre la información dada por el Procurador General de la República, en que afirma que los feminicidios han disminuido en un 18% en lo que va de año, la funcionaria acojó, como verás, la información. Lo que sucede es que el Procurador da una estadística nacional, eso es lo que hay nacional. Puede ser que en un año aumenten los feminicidios en un sector, en una provincia, pero en otro bajan. Y él la da, en sentido general, incluyendo al Gran Santo Domingo y al Distrito Nacional. Este año realmente ha habido menos que el año anterior, digo, hasta esta fecha. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.